¿Qué es la fecha de la mujer? Estamos nuevamente en un 8 de marzo, fecha que en principio la pienso como de conmemoración y esto tiene que ver con la génesis trágica de esta fecha. Ser mujer hace muchos años atrás no era nada fácil. Era como muy complicado poder estar en un ámbito político, poder ocupar un cargo de gestión, poder ocupar un cargo que genere una especie de jerarquía. Era algo imposible que una mujer, tanto en el derecho como en la vida cotidiana, pueda ocupar lugares. En la abogacía también tenemos a nuestra luchadora, que es María Angélica Barrera, que fue la primer abogada nuestra y que también tuvo que luchar por poder ejercer. Primero poder estar, después recibirse. Pero aún habiéndose recibido, tuvo que seguir luchando para lo que le permitieran ejercer y por suerte pudo hacerlo, porque ciertamente se logró vencer ese paradigma. Sin lugar a dudas fue el disparador para que todas hoy podamos estar en el ejercicio profesional, que también tiene muchas conquistas y también faltan algunas de ellas. Sin embargo, es también una fecha de celebración y de homenaje. De celebración por el esfuerzo, por el sacrificio, por la entrega, el compromiso de miles y miles de mujeres que en el mundo y a través de generaciones nos han legado los derechos de los cuales hoy podemos gozar. En lo que refiere a esta alta casa de estudios, se trabaja arduamente por avanzar en todo lo que tiene que ver con una currícula con perspectiva de género, con una forma de llevar adelante la gestión, en el que ciertamente las mujeres ocupan lugares protagónicos, principales. En la Facultad de Derecho de Mar del Plata es una realidad que las mujeres tenemos las mismas posibilidades que los hombres de ejercer, de trabajar, de gestionar y de aprender. La Facultad para mí es como un premio, es una bendición que me dio Dios. Me quitó todas las penas, me llenó de alegría. Hago una comparación de mi vida por ver hoy la mujer como lucha, como trabaja, como estudia. Yo veo a las chicas que vienen con chicos, con la vida que es tan difícil. Hoy a nosotras nos queda obligado que tenemos que seguir. Que no hay edad para no luchar, para no seguir. El 8 de marzo significa recordarnos y recordar la lucha de las mujeres durante toda la historia. Responsabilidad y es celebración. Conmemoración y compromiso. Es la lucha.